Hola, mi nombre es María Alejandra Oropesa, tengo 26 años, soy venezolana, llegué a Chile hace 8 meses exactamente, soy licenciada en comunicación social, me encantan las comunicaciones, por eso estudié mi carrera. En estos momentos me encuentro en este maravilloso país que brinda muchas oportunidades para nosotros. Y bueno, acá estoy, comenzando desde cero, como dicen, una nueva vida. Hoy llegué a la familia de La Cuarta que me está brindando una gran oportunidad, que es estar en su excelente programa La Espectacular, que semana a semana será transmitido para que todos nos vean por allí en lacuarta.com, les traemos muchas sorpresas, un programa de farándulas y bueno, los invito a que nos sigan. La Cuarta que me está brindando una gran oportunidad, y soy una de las musas de La Cuarta.